. El vol如果你 Sunday. Dame luz gata que lo que es. Gente de Sunday. Con la gente que sabe de verdad, esposa. Iu. ¡Halo ahí! Uh. Nando Pro. Papio. Tú sabes que lo que es el movimiento. Cuba. Dominicana. Venezuela. Nando Pro. Otra noche más que se me ha desarrollado. Con la ropa cuenta. Con la ropa cuenta. Cuba. Una noche más que tú me vengas rodeado. Con la ropa cuenta. Cuba. Con la ropa cuenta. Cuba. Yo sé que tu mamita actúa. Por eso ella aprovecha. Metiéndome sueño barato. Que yo te quito lo que venga. Tu moquillas por lo que me haces. Como quieras yo aquí te lo puedo. Mi cielo. Por eso aún contigo no van a de nada. Cuba. Cuba. Abusa ahora. Por eso mi reina. No me pares. Debejora ahora. No me pares. Tú no me quieres. Me estás matando. No me pares. No me pares. Por eso es que tú. El marchillo está en mi vida. Otra noche más. Que va la española. coffee. Vejo la ropa cuenta. ポa. ¿头? Una noche más que tú me dejas rodeado. Pandemie. Vox. Una noche más que tú me dejas rodeado. ¿Tú? Vox. Ahora dime que tú quieres, y no te pongas en ropa. Si esto es dominicana, mientras que es de Cuba. Pa' mí no seas así, pa' mí no seas barata. Que yo iba a lanzarme, cantando con escala. Tú le daes, que tú te aprovechas. Tú le daes, abusadora. Tú le daes, por eso mi reina. Tú le daes, mejoradora. Tú no me quieres. Tú le daes, me estás matando. Tú le daes, por eso es que tú. Tú le diste y me fui. Otra noche más. Con la ropa fuerte. Con la ropa fuerte. Con la ropa fuerte. Una noche más que tú me dejas morir. Con la ropa fuerte. Con la ropa fuerte. Con la ropa fuerte. Dale Mambo. Matio. A lanzarme. Tengo la ropa fuerte. Una gente al inter tôi. Malzander. Tengo la ropa fuerte. Esto es de Cuba. Y Dominicana. Menemio electrónico. Una baila bacana. Y esta gente es de Cuba. La Dominicana. Así se le hace. De buena su plan por rota, por rota, vamos a hacerlo otra vez. Que doy, doy, ay, vamos a hacerlo. Pero, bye, bye. Hey, hey, hey. Oh, 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 oh. Hey, hey, hey. Oh, 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 oh. Otra noche más que me tengo arrojado. Con la ropa fuerte. Con la ropa fuerte. Una noche más que tú me tengas arrojado. Con la ropa fuerte. Con la ropa fuerte. Vamos a hacerlo como a gente que se ve en la ropa. Nando, atrapa, pata. Sabe todo lo que es el movimiento. Con la ropa fuerte. Con la ropa fuerte.